32 de la primera parte, ahí va Ricardo Gómez con el córner, se enmudece la Ciudadela, 32 de la primera parte, el córner desde el costado izquierdo, el botín zurdo de Ricardo Gómez se va a abrir el córner, se va a abrir a la cabeza de Rocco de Loeshmore, ni en el centro o arriba de Bo, no pudo, tampoco pudo Villavicencio, lo busca Rocco del otro lado, insiste por la derecha, va contra el área, la pelota viene para la corrida de Walter Busse, coloca a centro Busse, arriba Silva, saca Gutiérrez con los puños, le quedó a Boyu Balé, penal para mí, penal, el árbitro no cobre, le pega al arco Busse, gol, 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 gol Pato cruzado arriba contra el ángulo derecho de Marcos Gutiérrez para marcar el primer gol del partido en la Ciudadela. 33 del primer tiempo, 33 dice Gimnasia, gana el Lobo del Norte y también lo grita Gimnasia de la Plata. 33 y un poco más marca el cronómetro y Ubalé, lindo remate para el primer gol del partido. Lobo 1, San Martín 0, Lobo está en el norte y en la plata. Un golazo de Ubalé de fuera del área, desde muy lejos de Moquillada, por arriba de Gutiérrez. Todo el mundo se quedó reclamando el penal, los de San Martín y también los de Jujuy. Ubalé le pegó al arco, se la terminó metiendo, le decíamos, Jujuy era más, se quedó San Martín, gana Jujuy.